Hace más o menos un año entrevisté al poeta Javier Sicilia para la revista Playboy, después del deplorable episodio en el que su hijo fue asesinado junto a otros jóvenes, y después de que Javier se había puesto ya al frente del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Yo repaso muchos momentos de esa entrevista. Pero hay particularmente uno que quisiera recordar hoy. Hablando de los vericuetos legales, de la burocracia y del acto de revolver el dolor que implica pasar por todo eso, Sicilia me dijo, yo no quiero que a mí me traten igual que a todos los demás. Yo quiero que a todos los demás los traten igual que a mí. Y eso me lleva a un asunto crucial en la impartición de justicia en México y en Latinoamérica toda. Parece que hay escalas, rangos, castas. No todo el mundo es tratado de la misma forma. No todos son igual de inocentes o igual de culpables ante los ojos no de la ley, sino de las personas que son las encargadas de impartirla. Ahí parece estar enquistado un asunto crucial. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque no existirá una justicia verdadera mientras esa justicia no esté basada en el principio de igualdad. Y aguas, ese concepto no lo inventé yo, pero yo deseo con todas mis fuerzas que suceda. Por el bien de todos. Gracias. 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 Gracias.